Vamos a esperar que lea a tu compañero para... ¿Pieres nomás? ¿Pieres nomás, profe? Sí, vamos a hacer los zapatos, ¿vale? ¿Pieres nomás, profe? ¿Pieres nomás, profe? ¿Pieres nomás? ¿Pieres nomás? ¿Algunos que llegan a un don? ¿No va a poder cuando llegan a la calle? ¿Ya hay que comprar un café? ¿Quiere llevar un café completo para la moto? No, 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 no. ¿No, no, 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 no? ¿Ese completo es un café que me gusta? No, 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 no. ¿Qué interpretación? ¿Qué es lo mismo, amigo? ¿Ahora sí puede pensar en un buen macerado? ¿Usted haría un escritorial? ¿No lo que va a porreír? ¿No? Esa no pasa. ¿Se puede ver? ¡Gracias! 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 Silencio, por favor ¡Gracias! Ya, entonces nos queda esta clase para analizar la nivel de la rodilla sé que van a tener bastantes dudas pero tenemos que ir avanzando y todos lo interesante de hoy día es que vinieron preparados para poder evaluar los que no están preparados por favor prepárense para la idea es que viene el control que nos permitiera llegar a la rodilla para evaluar porque van a tener que completar, aunque sea tedioso, de nuevo una guía esta guía recuerden que todas las 7 que vamos a tener, 8 quizás van a ser las noches del 10% solamente al tenerlas hechas ya va a tener los 7 entonces voy realizando eso también aparte del trabajo que también les voy a explicar respecto a marcha pero hoy día nos vamos a centrar 100% en rodilla ¿ya? dejen todas sus cositas debajo de la camilla que no le estorpezcan mucho si quiere sacarse las zapatillas lo puede hacer tenemos ventilación no hay problema en eso y si no quiere, bueno al subirse la camilla sí o sí van a tener que sacárselas para no raspar y poder dañar ahí el tema de las camillas sobre todo las portales conozcan conozcan su nombre por mientras y recuerden que tienen que tomar todos los apuntes posibles para que después nos servíen de las cosas que hicimos ¿no? recuerdan con el que hicimos acá y dejar todo debajo de la camilla para que no lo estorpezcan en su movilidad lo que vamos a analizar hoy día es anatomía anatomía de forma bastante general pero después vamos a ver pruebas especiales donde usted va a poder empezar a entrenar su evaluación en la rodilla ya vamos a ver si algún ligamento cruzado está bien acá si algún ligamento lateral está alterado o en medial, etc. vamos a tratar de hacer esto bastante dinámico vamos a saber también, o para darle una tabla para ver si su rodilla está alineada o no ya vamos a ver si eso corresponde a un quinesólogo que le estará ahí simétrico y varias cosas más inclusive hasta T entremedio les vamos a tratar de enseñar un poquito respecto a esto no van a ser una clase de T pero va a ser una, más que nada, iniciación a esto para que se desencaten con la parte más que nada de evaluación y de tratamiento son rodilla estimados ¿qué me puede decir? para que sí la locomoción la locomoción pero la rodilla específicamente para soportar y distribuir las cargas ya, distribución de cargas ¿qué más puede ser? la gran locomoción de la rodilla ¿de acuerdo? cambio de dirección muy bien ¿qué más? ¿verdad? dentro de sus funciones biomecánicas lo importante de la rodilla es este complejo articular que se compone por el fémur, el sobrensidental la tibia, el sobrensident proximal y también la rodilla va a permitir que usted pueda correr, caminar tener una fase de oscilación en la marcha poder tener una fase de apoyo dentro de la marcha también y pasar un cambio de dirección porque si bien la rodilla hace flexión y extensión dentro de los movimientos que usted conoce se nos baña también tenemos movimientos mutacionales que van a permitir tener una mecánica mucho más grande en el caminar y correr lo que hace es igual que en el coro mantener o en este caso poder ajustar la longitud de la zancada y es cuando uno va a hacer un paso en el caso de la oscilación en la marcha cuando usted está caminando hay una etapa que la van a ver después por el profesor Daniel en la que usted está apoyando un solo pie y es ahí donde la rodilla la pierna que no está apoyada va a tener una flexión para poder acortarla un poco y no interrumpir el proceso de la marcha nuevamente para que sea fluido en la fase de apoyo la rodilla lo que va a hacer es soportar las cargas al momento de apoyar esta rodilla y transmitirlas a Dios y los cambios de dirección con estos pequeños movimientos que usted va a realizar hoy ahora la astrología es bastante sencilla tenemos los códigos temporales son iguales? los códigos del sueño? no ¿qué diferencia tiene entre el código interno y el externo? uno pagando, un archivo ¿cuál? ¿cuál? anatóricamente como yo sé que esto es interno no es externo ¿cómo lo podríamos visualizar? ¿qué? no es externo no es externo no es externo pero lo que sí tiene que recordar es que no es externo lo otro los platillos tibiales o las recetas tibiales son puncas o son mazanas de nada tienen una localidad bastante sutil pero si yo coloco los códigos sobre esos platillos y dejo solo los códigos ¿qué va a pasar? lo más seguro es que se caigan porque no hay una superficie de contacto tan congruente por lo tanto en el medio también tenemos lo benícológicamente, etc. es una articulación estimada que les van a pagar varios de sus posgrados o varios de sus glucosas casas que van a tener más adelante porque las afecciones a la rodilla son muy recurrentes en la quimiotología sobre todo a los que les gusta el ámbito deportivo ustedes mismos yo creo que ya tienen alguna lesión por lo tanto no tienen esto en los pacientes que van a entonces tienen una articulación que si tiene bastante móvil tienen la amplitud de movimiento sobre todo la presión que es bastante amplia es demasiado inestable y para eso nosotros tenemos que recordar que existen estabilizadores más que nada a nivel ligamentoso y estabilizadores a nivel dinámico estabilizadores estáticos ligamentos maculianos ligamentos paraterales vamos a observar acá también ligamentos que van a ser internos que usted conoce como ligamentos cruzados tenemos un reforzo ligamentoso bastante importante pero adicional a eso también tenemos un reforzo a nivel musculoesquelético o estabilizadores dinámicos la musculatura como el cuádriceps los ingredientes van a favorecer en que tengamos una rodilla más o menos estable entre cuñitos porque si los estabilizadores dinámicos están inestables su rodilla está inestable y usted tiene ahí una potencial lesión y todos los que están acá presentes saben si su rodilla es decente saben si los estudiales son decentes hoy día vamos a llevar eso a la prueba ojalá porque se me ocurre una prueba para los estudiales y no se les agarre ninguno ojalá porque si han hecho la la que hizo 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 de su alcohol si la que hizo queda puede ser la que hizo aprop端 está todo y le dije slema está los No, no. El que tiene que tener... Ustedes como futuros Pinesiólogos deberían ser contentos, van a saber si está... Ustedes mismos le van a ver a su frase. No, tenéis que saber. El tema de ellos, que se van a atacar en la... P Delis... Pero, ¿sú le sucede? Este claro que tengo... ...el historial es un delrano que un viejo. Entonces también tenemos que trabajar en eso. Esta bandilla, si bien es bastante móvil. Un momento como grabado de su directo, necesita estabilizarla. Pero antes de eso necesitamos también empezar a visualizar que existen un montón de ligamentos. Esto ya es teoría anatómica de ligamento colateral de LIA, en donde lo que funciona el pleno y qué mecanismo de lesión hay. Lo ideal es que ustedes puedan ya no quizás sufrir con esto desde el punto de vista crítico que va adentro. Eso ya debería estar entre comillas ya un poquito más incorporado. Lo que queremos hacer ahora es que ustedes empiezan a evaluar. Y con eso también se va quedando el aspecto más que nada funcional y también anatómico. Si vemos acá, en la ley de esto colateral medial, se va a lesionar si yo hago una fuerza de barro excesiva. ¿Cuál es el alfarro de la rodilla? Cuando yo punto la rodilla. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Cuando usted va a jugar un amistoso, tiene alguien, no está caminando y le ve con el alfarro de la rodilla. Entonces, cualquier pieza, como cae en un hielito y hace palanca hacia abajo, lo más seguro es que en medial se lesione. El lateral lo mismo que una fuerza de barro, al contrario, es más difícil esa mecánica de lesión, pero ha ocurrido. El depotista es que van a llegar a la salgada y que también el amistoso allí. Y hace el embarro y el arrojo de la rodilla y la rodilla y la rodilla y la rodilla. ¿Qué hacemos? El cruzado hoy, acá vemos el anterior y el posterior, ¿ya? Que recuerden que estos cruzados son un telóceo, lo que van a permitir, o lo que hacen es que entre la tibia y el femur no haya tanto fuego al tribunal. Que el femur no se desliza hacia adelante, porque como son superficies que no son tan congruentes, tienden a deslizarse demasiado. Y tanto el anterior y el anterior, lo vamos a realizar también con las pruebas de esta forma. Vean acá. Cuando usted hace una extensión de rodilla, o cuando la tibia se desplaza hacia adelante, ese ligamento cruzado anterior empieza a tensar. Por lo tanto, acá pueden ver ustedes que el ligamento cruzado anterior va desde la parte posterior, por así decirlo, al nivel del femur, hacia la parte anterior de estos currículos que existen a nivel del anterior. ¿Se acuerdan hacia dónde? Del anterior hacia el cuerpo interno o externo de la tibia? El cruzado anterior. El cruzado interno hacia el externo. ¿Se acuerdan de la ardomía que tenían ahí una especie de tuberosidades mediales a ti? ¿Ya era estas cositas que eran el medio? Acuérdense, siempre ven A yTip. Tu cruzado anterior, hacia externo. ¿Tu cruzado posterior, hacia externo? Ya cuando quieran recordar, por último el mecanismo era eso. Entonces cuando usted hace una extensión, cuando está haciendo la horda cuando está jugando la horda, Cuando el paréntesis y la tibia se desliza hacia delante, es el cruzado anterior el que la va a limitar, para que no se vaya tan adelante. Y lo contrario también, que el fémur no se vaya tan atrás. Recuerden que tenemos que trabajar con los dos huesos que se pueden generar de esta manera. Y el cruzado posterior, lo mismo, va a hacer que limite el movimiento de reacción, que la tibia no se vaya tanto hacia atrás, o que el fémur no se vaya tan hacia adelante. Lo que vamos a hacer ahora es ver la indemnidad de su ligamento, les vamos a enseñar la prueba del estafón anterior, la prueba del estafón posterior y las pruebas de mal lugar, para que usted analice a su compañero y veamos si existe alguna lesión o algún candidato a lesionarlo. Así que por favor, dejen todas sus cositas, como les pedí, debajo de la camilla. Pacientes potenciales, uno por favor acá. Les digo un dinero chicos, voy a hacer solamente evaluaciones puntuales. Evaluaciones particulares, a mi cuenta web, 16580981, 25 mil pesos por evaluación. Me paga la cuenta ya. Me paga la que viene con el carro y la llave. Pacientes, número uno. Pacientes, quien quiera. El que no tiene rodillas. No tengo rodillas. Acérquense para que puedan ver. Cambiemos el ángulo de la cámara. Cuando ustedes no hablan chicos, sobre todo extremidades, superior, inferior, etc. Traten de evaluar la extremidad que está comprometida y la extremidad entre comillas sana. Porque ustedes van a tener que comparar, sobre todo a nivel de ligamentos, si hay distensión o no. En la rueda del cajón anterior, el paciente tiene que estar con una flexión de 90 grados en la rodilla y el pie apoyado. ¿Ok? A veces, el quinesiólogo está en esta posición, estabilizando la zona para que el paciente no se deslice o se sienta seguro. Por favor, pacientes, acuérdate, se mira hacia atrás para que no condicione la evaluación. Vamos a tratar de mantener los 90 grados de flexión de rodillas. Hay una variante. Dicen que ya se puede hacer a los 30 grados de flexión. Queda un poquito más de resultados, pero usted se va a casar después con la que quiera. La estándar, rodilla en 90 grados. Sus manos van a tomar a la tibia, pero como no podemos llegar directamente a la tibia, va a rodear al gemelo. Sus pulgares van a estar acá, paralelos a las mesetas tibiales. Difícil que lo puedan ver los que están allá, así que vengan acá para saber por qué van a colocar las manos. Está la rótula. Ahí está el tubérculo anterior. En esta proyección, inclusive está el tubérculo de hielo y su compañero acá anatómicamente está bastante bien. Lo coloco acá. Para los tubérculos, mis pulgares. La idea es no colocarlo muy arriba porque no voy a tener sujeción, sino que donde va a estar acá la sujeción de sus gemelos, a los lados coloque los dedos para poder tener una, por así decirlo, una visión de la interline. Entonces usted lo que va a hacer es tratar de mantener alineado y la fuerza viene desde la tomada de atrás hacia adelante. Esta es esta prueba. Si hay deslizamiento, quiere decir que el cruzado anterior está dañado. ¿Cuánto deslizamiento? Pueden ser milímetros, dos, cinco, diez. Y eso también lo va a categorizar que tenga un daño nivel uno, no, tres. Eso es más adelante. Lo que quiero que hagan ustedes es que hagan esto, esta prueba. Vean si su compañero lo puede hacer hacia adelante. Si no se mueve o si sienten que juega un poquitito y después lo repiten en la otra. Si ven que la otra es la misma sensación, ese es el estándar de su compañero. Si ven que una se mueve más que la otra, la que se mueve más es la que está dañada. Y veamos el tiro al cajón posterior. La misma postura, pero ahora la fuerza la va a hacer con la palma de su mano. Va a desplazar la tibia hacia atrás. Aquí se mueve un poquito más hacia atrás. Entonces se puede ver cómo la tibia de su compañero se desliza hacia atrás un poquito más. Si vemos la operada, a lo mejor vamos a ver una diferencia. Se mete, la saca. Ya más tiro el 1, 3. Y marca el 2 por si acaso. 90 grados. Hace lo mismo. Anterior mire cómo se desliza aquí. Inclusive se ve como si estuviera saliendo con el cajón del mueble. En comparación al otro lado, esta está más distinta. Y hacia atrás. Acá también se mueve un poquito, pero es parecido a la del lado. Pero acá la anterior, su cruzado anterior está estirado. Literalmente. Acá cuál fue su lesión? Pues con lateral y anterior. Ya. Ahí está la anterior como sea. Y con lateral no lo pedíamos. Vamos a dejar descansar un poquito esa pobre articulación. Vean a sus compañeros. Metan manos. Vean este uno que tenga ahí. ¿Por qué no molestan después? Salúen. Si encuentran algo medio irregular, una pizarra. Para grabar. Y... Y... Un recuerdo. Vamos. Después vamos a... Un recuerdo. Un recuerdo. Y... Se le da la derecha. Un recuerdo. Usted me ha puesto a la derecha. Un recuerdo. muy bien si ustedes ven los futbolistas en el 90, 98 y ven los mundiales en el 94, en el 94 porque era mas fácil tener un estabilizador en ese tipo pero cual es el problema les va a hacer la física ahora son mas lindos ahora son mas lindos ahora son mas lindos ahora son mas lindos la composición muscular cambia mucho lo deportista mas lindos la velocidad el unico que se escapa es Huesca bueno chicos prueben la camilla para que te den espacio porque allá te iba a quedar medio pegado profe pero igual al de eso yo lo veo reflejado Messi y Ronaldo ya no ha cambiado oficial lo bueno es que Messi es mas perjudo es mas estable en ese sentido pero no se ha lesionado tanto por lo mismo pero antiguamente jugaban hasta con el caso solamente se confiaban en la movilidad pero igual como ahora tienen la física viviendo para ellos hay una vez en el rodillo rodillas 90 que no pasa si no se va a bloquear la rodilla se te va a salir se corta y 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 con la adrenalina, la adrenalina, incluso hasta podemos ver ahí alguna lesión en rótula, que puede ser hasta una cortromalacia o un resimar, que es el síndrome de malas que habitualmente se da en las mujeres, más que en los barbas. Ahora vamos a ver el porqué. Lo que van a hacer es calcular el ángulo Q. ¿No han escuchado el ángulo Q? No, acá. ¿En la primera poco? No, en mi corazón. El ángulo Q tiene que ver cómo está la sensación entre la rodilla, en sí, la rótula y la tibia. La idea es que tengamos un pequeño valvo, entonces ahí es el fisiológico. Pero lo vamos a hacer de la siguiente medida. Usted va a pasar, entre comillas, una línea imaginaria desde la espina y el ángulo superior hacia el centro de la rótula. Y otra línea que va desde la tuberosidad tibial o la tuberosidad tibial de la tibia hacia el centro de la rótula. Y ahí se va a formar ese tipo de ángulo. Se denomina ángulo Q o ángulo B, porque es lo que es con fuerza. La rodilla es con K. ¿Cómo dirías que es K? Ni. Están más estantes. O, venimos. Q, cuádriceps, conmigo. Ah, el cuadriceps tiene que ver con Q, V, V, V. Pero se llama ángulo Q. Ángulo del cuadriceps. ¿Quién está dentro de lo normal? ¿Quién no? Lo vamos a ver ahora. No les voy a dejar cuál es lo normal para que no se concienticen sino que lo vamos a pedir. Es bastante sencillo. Paciente, por favor. El lápizito que tenga ahí la mano para poder marcar. Venga, llegamos con el paciente cero. Vamos. Ah, ahora sí. Y águez permanente. No importa si hay que bañarse. Me gusta, me gusta. ¿Tiene alcohol? ¿Dónde? También es... Cuéntese nomás usted. No menciona nada. Cuéntese, cuéntese. Primero, ¿usted va a ubicar la rótula de su compañero? Ah, no, observa que aquí está la rótula que está bailando. Ah, claro, la paga. Y está... Ah, no. Ya tenemos una de tres. Este te pizarro. Muchas gracias. Y su compañera tiene consideración con usted. Van a marcar, no sean tan malos, no más que la rótula completa. Bueno, si quieren marcar y después medir cuánto es el centro, lo pueden hacer. Eso sería lo ideal. Acá lo que vamos a hacer es ubicar... Recuerden que la rótula tiene una base y un vértice. La base es el superior y el vértice es el inferior. El vértice va a estar acá, la base acá, la cara medial y lateral y yo voy a marcar el punto central. Ya, como referencia. No tensen la piel, no muevan la rótula, sino la marca va a quedar en cualquier parte. Recuerden que la piel se va a movilizar. Luego, con sus habilidades de kinesiólogo, al palpar, van a marcar o si quieren hacer una especie de perímetro a su tubérculo anterior de la línea. ¿Bien? Y ahí ustedes van a tener centro de la rótula, tubérculo anterior. No nos vamos a ir acá a la espina y acá porque no tenemos una cinta tan larga para medir, pero con el colómetro podemos simular lo siguiente. El centro del movimiento del brazo fijo, recuerden que tiene un brazo fijo el que tiene números, va a estar acá en el centro. ¿Ok? Pero el brazo fijo va a estar siguiendo una línea imaginaria que va a palpar usted acá el tubérculo anterior o el brazo en el espina y acá anterior superior. En esa dirección va a estar. Y el brazo móvil usted va a seguir la línea central del tubérculo anterior de la tiga. Ahí usted va a tener el ángulo de su compañero. Entonces, de nuevo, ¿qué van a marcar? Centro de la rótula. Van a palpar y van a marcar la tuberosidad anterior de la tiga. ¿Sí? Van a tomar su boniómetro que espero que lo tengan a mano, sino acá hay uno no sé si hay más y el brazo fijo lo van a dirigir el centro en la rótula para que sea el eje y ojalá si tiene esta línea de referencia una de las líneas donde usted va a venir la línea central ojalá apunte y pase la espina de su compañero. Vamos a tratar de hacer una referencia de esta manera. Es bastante irregular pero la idea es que sea ojalá lo más centrado posible. y luego después vamos a tratar de ir con la línea central hacia el ángulo que se va a formar acá entre la rótula la espina y nuestra queridísima tibia y vamos a medir que su compañero tiene aproximadamente treinta y... no, perdón, veinticuatro 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 gramos ahí se pueden ver de cero abajo veinticuatro gramos no le voy a hacer control normal para que no se condiga ahí y se empiecen a modificar hágalo de un lado y luego del otro porque siempre tenemos diferencias sea normal sea normal sí, está bastante alejado el olón vamos cinco minutos y no están no están como tiempo bueno me tiene ¿no? 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 ¿estás haciendo rol? ¿de dónde está lo que está lo que está aquí la está más libre y aprende bien más que un maniguero y qué pasó con el pelo por que no se escucha bien pero ya hasta los lowest cerramos ah muy bien ¿no? 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 Mira que está en la línea. Mira que está en la línea. Al medio. Mira que está en la línea. Mira que está en la línea. Mira que está en la línea. Mira que está. Mira que está en la línea. 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 El externo. Mira que está en la línea. aparece en la línea. Mira que está en la línea. su propio cuerpo. Suponía que está en la línea. depende. Mira que está en la línea. en la línea. Mira que está en la línea. va a aparecer. en la línea. 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 siempre es siempre es. en la línea. 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 Entonces después. ¿cuál es el problema? después nos lo coloca el tape. y anda inseguro por la vida. como que se le perdió algo. y el tape. tú lo pusiste así. hay una empresa. hay una empresa alemana. que te vendía el curso. el spider tech. mi colega. si me está escuchando. Alejandro. la vendió por todos lados. en youtube. los videos que hay de tapes. son de las mismas empresas que venden. chico. hagan ustedes. no hay fisiológicos. los españoles. los españoles. los españoles. los españoles. y el pobrecito queda así. como que no entendió nada. pero tienen que tener cuidado con el tape. o sea. no es malo ver videos. les va a dar idea a ustedes. cómo poder colocar. pero el neuro. por ejemplo. que es mi área. sirve mucho para el tema del drenaje. y para hacer los reos niños. para que no estén con tanta. eh. secreción. pero. hay sus pros y sus contras. en la parte musculoesquelética. dentro de mi pack. de evaluación. era. hacer la evaluación. trabajo. lo hacía. trabajar. esa era la terapia. y al final le ponía el tape. como para que se acordara que estaba lesionado. ahí le cobraba y tú. el tape. jajaja. 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 no se pasa en el mundo el abasto de la tensa pero en la piel si lo ponen como estamos reciclamos al cuadro y se hace más para esta vida en la casa en un momento con dos líneas, ahí le pongo un poco. Ustedes ganan con la escuela que se van a casa. Ya no me caso. No me he hecho a casa, estoy chingando en madera. Vamos a trabajar acá como una especie de apoyo a los bastos. Está pensado en los bastos. ¿Vas a sentir la marca de la alimentación de Chagos? ¿Ahora sabe cuyo? Es que pones algo más siempre y pones como una X siempre. Solamente para mantener es como darte un ligamento más. Como que ahora está el colateral, externo, externo. No hay una sensibilidad. Contraigo. Y tú ya llegó ya, tranquilo. ¿Tengo, no? ¿Alguien ha quedado? ¿Alguien ha quedado rodillas? ¿Alguien ha quedado rodillas? Es un video ese. ¿Qué me ha quedado de sonar? ¿Y pensar que te cobran como 25? No, ¿quién es? ¿Quién es loca por lo que te... ¿Quién es loca por lo... ¿Y quién es? Para Caribe, no lo he cobrado. No. No tendría cara para cobrar. No tendría cara para cobrar. No, no sé si hay alguno que... uno va a cobrar más que nada uno por lo que invirtió pero el tema de la calidad también te puede encarar eso anima el prisma te va a poder ahora puedo ir a correr para estabilizar uno y el otro para poder activar entre comillas la muscula recuerden que lo que está haciendo es solamente darle una sensación 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 ah bueno el paciente que usted va a observar va a tener una cinemática y una cinemática bastante sencilla en relación a lo que se compara con quizás otras articulaciones la reacción chicos activamente va de 130 a 140 grados algunos tíos en este caso lo que deja como puede ser un poquito más pero acá es una flexión activa o sea que usted lo hace pasivamente podemos llegar un poco más capaz nos dice que pasivamente podemos llegar a 160 y la extensión deberíamos tener una ligera extensión de 5 a 10 grados obviamente los 10 grados son para las personas un poquito más interlaxas con lo tanto está en la cinemática de pero cuando se habla de hiper extensión es cuando tenemos ya en este caso los 10 grados ya estamos hablando porque lo normal inclusive va de 0 a 5 pero el 5 se da por el tema de cómo está la activación pero no se olviden una cosa acá se puede mover el fémur respecto a la tibia mover la tibia respecto al fémur porque luego estamos trabajando con una cadena semilliva que está en la extremidad inferior el primero que usted haga es cuando yo bueno usted está sentado y está moviendo la perna ahí la tibia se está moviendo respecto al fémur entonces es extensión flexión 5 a 10 grados recuerden que los 5 a 10 grados desde el movimiento dentro pasa arriba y los 140 grados son de la flexión más profunda y usted puede hacer de forma activa y cuando usted está con el fémur ahí viene puede ver que se mueve respecto a la tibia entonces si yo hago una sentadilla por ejemplo hay una flexión si pero es el fémur que se mueve respecto a la tibia y si hago vuelta hacia arriba el fémur se está moviendo nuevamente hacia arriba y la tibia está como decir sin la tibia pero son los mismos actos de movimiento ¿cuál es el problema? al hacer esto vean como el eje de rotación se va movilizando porque el mayor componente de la movilidad del rodamiento pero se desliza y el deslizamiento es donde quizás también hay unas complicaciones por los pacientes si usted observa acá vean donde dice el caballito ¿ya? usted activamente puede tener los 140 no hay problema pero pasivamente o sea si alguien hace presión usted puede llegar a los 160 ¿ya? dato para que usted ojalá nunca lo haga ¿ya? solamente para rezar o para pedir perdón usted hace flexiones tan profundas de ahí no habrá nunca tanta flexión porque lo que van a hacer es dañar la rotina ¿si? vamos a mostrar también cuáles son los ámbulos de protección usted ya miró cuando ha venido alquineción o le dijo tú haces ejercicio de quinta y no porque si lo haces muy hacia arriba dañamos los meniscos ya lo conocen sale de una extensión isométrica máxima obsesiva con presión de los meniscos y si hacemos flexiones profundas flexiones que van a dañar a mi rotina y ahí puede aparecer la famosa con un promalazo ¿conocenla con un promalazo? yo también ¿también la tiene? pero grado 12 atrás en la rotina se ha dirigido el cartílago se empieza a dañar y empezamos a sentir el crujido de la rotina como se llama no debería crujir usted debería hacer este movimiento y su rotina no debería generar ningún tipo de sensación si genera es porque ya tiene la marca no se trata de la rotina falta más musculito y está atrofiado además no solamente flexiones sino que el movimiento que uno puede hacer también las rodillas es unas pequeñas rotaciones estas rotaciones axiales que pueden rondar entre los 30 a 40 grados pero parten con una pequeña rotación de 30 que pueden llegar inclusive a ser rotaciones de 40 a 50 si la rodilla más se flexiona o sea mientras más funcional esté la rodilla más movimientos voy a poder generar esta rotación pero con un máximo de unos 40 a 50 grados no vamos a tener mayor rotación pero acá aparece el pelo mal aquí pueden ver acá la flexión de rodillas más flexión alta más movimientos puedo hacer mientras menos flexión tiene menos movimientos puedo hacer aparece un fenómeno que espero que lo puedan ver ahora con sus compañeros que es una rotación que se llama rotación del obvio acá también para que lo remueve la rotación de la tiga sobre el centro y vemos sobre la tiga creo que para evaluar menisco se hace la anterior ¿no? se hace una prueba con giro y presión porque está haciendo con presión y al rotar se puede también hacer una prueba de carro que lo remueve pero el que quiere que vean ahora con su compañero es aquí ¿ya? fíjense o a ustedes ahora por favor marquen el cubo anterior de la tiga de su compañero sentado acá como están ahora ¿ok? van a estar así permiso y lo van a marcar acá ¿vale? y luego le van a pedir que dan una extensión de rodillas y van a marcar nuevamente donde está el cubo ¿ok? y van a ver que debería haber una pequeña rotación o siéntalo o márquenlo si quieren ver marquen la flexión o el por anterior o el marquen la extensión pero es acá ¿no? y acá cuando hay ahí rotación ¿por qué? ¿por qué ocurre este fenómeno de rotación del bloqueo o rotación hacia afuera? es producto de tres factores el primero tiene que ver con la forma de los cóndinos ¿sí? si bien los cóndinos tibiales son bastante parecidos los cóndinos son diferentes el cóndino medial es más largo el cóndino lateral es más corto en su longitud ¿ok? en el caso del cóndino lateral sí va a ser un punto más ancho pero pierde longitud por lo tanto cuando el cóndino puede extensión de rodilla la parte excede así que sigue sigue y la parte medial continúa porque es más largo y se rota hacia afuera pero hay dos factores más que van a ser la tensión del ligamento anterior y la tensión también del cuádrices se forman esas tres cosas y hacen esta relación de bloqueo que es automático cuando se tensa el cuádrices se tensa el ligamento anterior también para evitar que la actividad se ve hacia adelante y esta alteración entre comillas de la forma de los cóndiros hace que usted rota hacia afuera de forma automática sobre todo en los primeros grados de extensión por así decirlo en los primeros grados del movimiento cuando usted está llegando a hacer extensión o cuando usted está por así decirlo en la extensión flexionando nuestra rodilla está hacia afuera ¿por qué creen que nuestra rodilla se atiende mecánicamente hacia afuera? de forma automática en la última parte de la extensión yo puedo automáticamente hacer esto con el cual me la ocurre porque cuando yo esté llegando al final de la extensión la tilla se va hacia afuera porque el cóndilo la tensión del ligamento la tensión de fuerza me da esta rotación sutil de 10 grados ¿cuándo se muere? ¿en qué movimiento del día de la extensión llegar a la extensión? al capítulo el paso usted para dar el paso hacia afuera hacia afuera cuando no tiene alteraciones posturales también hacia afuera pero cuando lo normal es la marcha es que usted camine en una base afuera con la mitad por lo tanto ya mecánicamente usted ya está bien expuesta esa marcha la tensión de los mismos elementos cambia un poquito la forma de los huesos si pudiéramos hacer una marcha distinta tendríamos otra pero acá pero acá recuerden el paciente al final o llegando a la extensión total de la rodilla rota hacia afuera ligeramente porque tenemos estos tres elementos trabajando la tensión técnicamente cruzada la tensión de cuádriceps y la diferencia que hay entre la longitud no ancho sino que la longitud de los cóndilos nos permite eso recuerden el cóndilo medial es un poco más largo que el cóndilo lateral en su recorrido en la parte inferior pero es más ancho que el otro no eso es para recordar después la parte de la relación con la rodilla ¿sí? ahora la profinemática es bastante sencilla cuando estás en extensión hay que verla de las dos maneras como vemos la cadera 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 cuando estás en extensión hay un rodamiento de deslizamiento hacia el entrano hacia adelante o hacia la extensión ¿ok? ¿y si hago tensión? lo contrario lo contrario hay un rodamiento de deslizamiento hacia posterior cuando cambia ligeramente esto es cuando hacemos la cadera sinética cerrada cuando usted está sentado y no hace la extensión es el fémur el que se mueve sobre la tibia y si yo por un movimiento de extensión voy a rodar hacia adelante pero para facilitar el movimiento se desliza hacia atrás ¿sí? entonces la cadera sinética cerrada la extensión el fémur mueve hacia adelante se deslizan hacia atrás y en la extensión sería lo contrario los cómulos lo mueven hacia atrás y se deslizan hacia adelante por eso es tan importante tener los ligamentos cruzados ojalá lo más indemnio posible porque nosotros trabajamos mucho en cadera sinética cerrada y para evitar que el fémur se vaya hacia adelante evitar que el fémur se vaya hacia atrás tenemos los ligamentos cruzados también para trabajar si ustedes tienen un paciente con ligamentos cruzados y el paciente está con los ligamentos rojos lo más seguro es que hacer sentadillas le va molestando porque está pensando demasiado a la zona lo que hay que hacer es trabajar un punto de menos presión no hacerlo tanto en cadena cerrada sino que más abierto y menos sin tanta carga y cuando el paciente ya tenga un poquito más de estabilidad recién pasará los ejercicios un poquito más de estabilización ¿ok? ¿se tiene que hacer? sí bien entonces tenemos ya un movimiento fácil de completar cadena de cadena abierta mismo lado cadena de cadena cerrada se alterna rodamiento y delizamiento en sentido diferente la flexión la misma también es lo mismo pero acá tenemos un fenómeno se produce de forma inversa no quise poner la fuerza porque es lo mismo pero al revés lo que aquí sí es que cuando Samuel aquí decía que ha sido una extensión en los últimos 30 grados se derrotaba hacia afuera ¿no? con toda esa flexión tiene que volcar a rotar hacia adentro para que mecánicamente esté alineado por lo tanto cuando desbloqueamos la rodilla extendida cuando está en extensión está en esta rotación desbloqueo hacia afuera para desbloquearla tenemos que alocar hacia adentro ¿qué músculo rota internamente su rodilla? ya hablamos que en cuadrice rota hacia afuera en los últimos 30 grados de la extensión y eso es bloquear inclusive ese es beneficioso porque cuando yo hago esto si me posiciono el pie bloqueo la rodilla para que cuando apoye el peso todo el peso del piso se vaya hacia arriba y la absorba la cabeza y la rodilla no sobra tanto daño pero ¿quién desbloqueará la rodilla para rotar internamente para que usted nuevamente pueda hacer una flexión y caminar de forma fluida? no se olvide el portador del poplito ¿ya? el músculo poplito lo que va a hacer es rotar internamente la rodilla y ese desbloquea en este sentido de una extensión que se fue hacia afuera el poplito se activa y permite la flexión ¿quién ha nombrado su proplito últimamente? por suerte por ejemplo cuando pasan acá atrás o se hacen un pasaje con la rodilla porque la rodilla duele tanto porque esto está tenioso se hace con una presión se presiona y se empieza o con una pelota de teño algunos usan eso la máquina se trata de tomar cualquier tipo de elementos pero tener tozano y diga esto es activado esto es importantísimo no tanto para que se lo aprendan si es importante que se lo aprendan pero es para su futura vida laboral como dan atención acá porque importa la cinemática febror-roturiana porque no hay relación entre el fémur perdón entre la rótula y la tibia no hay relación acá sí lo que vamos a observar es que acá tenemos una rodilla de 130 90 y 20 grados que se está flexionando o sea pasa de una flexión más profunda a una onda elevada la rótula vean acá que está impactando en flexiones profundas en la parte más superior ahí está su relación porque se desliza pero está generando más presión en esa zona cuando está mojando los 90 grados vean como la zona de relación es la zona más central de la rótula y ya cuando hago extensión llegando hacia la extensión la tensión se va a ir hacia la parte inferior de la rótula así se mueve se desliza sobre los cóndulos esto en una rodilla sana es ideal que la rodilla se vaya moviendo etc. pero ¿cuál es el problema? cuando yo hago flexiones profundas de forma constante o que me habla de la extensión de forma premeditiva lo que genera es presión en estas zonas tanto la superior como la inferior que no están tan preparadas para soportar esto si vemos la composición de la rótula el vértice y la base son las que tienen menor grosor del cartílago donde está el grosor completo del cartílago en la zona central por lo tanto cuando yo voy hacia la extensión estoy generando mucha tensión en la parte inferior cuando voy a la tensión en profunda genero mucha tensión acá arriba en la base pero cuando yo estoy en un ángulo entre 90 grados aproximadamente estoy en la zona central y esta zona es donde la rótula tiene mayor cartílago el cartílago más grueso por lo tanto acá se ha dado una zona de protección que va desde los 60 a los 90 grados si usted quiere hacer que el paciente trabaje su rótula sin dañar tanto su cartílago usted no le pide que haga extensiones completas ni flexiones profundas porque lo que está haciendo es dañando su cartílago de la rótula en la parte inferior o abajo ¿cuál es el problema? eso genera la contromalacia la contromalacia es cuando el cartílago que está detrás se empieza a degenerar se empieza a romper y no tenemos una cobertura en la rótula sino que empezamos a tener tejido de uso se inflama y empezamos a tener grado como en el caso el chiste en grado más grande si su papá cuando se levanta cruje el dedo pero de la rodilla pero en la otra parte todavía no de la rodilla lo más probable es que tenga una contromalacia producto de que su trabajo o hace momentos repetidos ya sea mucha flexión o mucha extensión si pudiera tener la oportunidad de una persona que maneje mucho que sea chofer de algún tipo de locomoción sobre todo que sea mecánico van a sentir que las rodillas de ellos sufren bastante porque están con el embrague el acelerador cosas que para nosotros no estamos todo el día pero están sentados en eso si hacemos esa evaluación nos vamos a terminar o cualquier vez hacemos una evaluación de esto yo creo que el 100% tiene daño en su producto de su trabajo ahora ustedes no y eso se regeneraron lo que hacen es operar acá rafar un poquito de sangre y ojalá eso genere ojalá una capita no de cartílago pero que le unique la zona se hace un rafado como se den pero no queda 100% bien pero al menos te permite tener más probabilidad entonces cuando ustedes hagan su sentadilla en el gimnasio para cuidar su rostro que tiene durar 80 años y hay algunas que ya están ya dando su último aliento no se vayan abajo porque lo que van a hacer es dañar sobre todo la parte más superior de la rostro la parte del borde superior de la base tiene menos grosor poquísimo y aparte están pensando mucho en su padeza puede generar una tendinitis para hacer mucha presión y si hago después el famoso gesto técnico de ¡ah! mantengo contraído las paso al peso con nueve veces su peso corporal a los meninos lo que estamos viendo ahora es decir pero profe con que no lo que dice la literatura y es lo que he visto yo también algunos se enojan cuando dicen no mira trata de hacer los estériles o salimos a hacer está bien tú ves mañana después de tanto vas a ir con la rodilla así inflamada cosa de pero nosotros como estudiantes en este caso profesionales tengo unimiento vean como acá podemos tener solamente con hacer que el paciente trabaje bien en ciertos alumnos protección si usted quiere trabajar por ejemplo fortalecer el cuadro y ser de su abuelito o alguien que tenga artrosis se lo quita aquí uno de los cuantos creció 90 y ahí lo quita y no está generando ninguna molestia porque está la rodilla en una posición ideal te vaya variando uno va a tener las 10 sesiones haciendo lo único cuando lo quita porque usted sabe que está dañando el tejido que no está preparado para esta exigencia ¿cómo estamos bien esto? así pero seco ¿no? ¿principal flexor de rodilla? vale ¿principal flexor de rodilla? no tampoco es tan natural acá podemos ver todos los movimientos de cada uno de los músculos que participan en la rodilla ¿sabes todo bien? flexor y rotación interna por la rodilla en el brazo o en este caso el recto interno lo mismo pero acá está con sus bajos ahí está el pompillo que ha rotado el interno ¿sabes? ahí está el recto de vidriales en su posición corta en su posición larga inclusive el gastroanéneo y aquí mismo se mandó a escapar hasta el plantar del gato ¿ya? este músculo que está aquí no lo tiene en todas las personas es un músculo que está desapareciendo o apareciendo no tengo idea pero para mí es que está desapareciendo ¿ustedes saben que el cuerpo humano va a cambiar se nos ve que va a evolucionarse? dicen que nuestro quinto dedo la pará que no es la cabeza va a desaparecer con el tiempo es el que se pega con el dedo con el envuelve y se empieza a desaparecer joder no está acelerando el proceso de desaparecer pero porque no tiene mayor funcionalidad porque antes supuestamente con los pies nos agarraban ahora está en los zapatos todo el día entonces se va a perder el procedimiento de ahora está haciendo descansando sobre el puerto lo mismo está pasando acá en la calculadora entonces les dejo este resumen para acordarse cuál es flexor cuál es extensor pero también recordar que la rodilla se mueve hacia adentro y hacia afuera si bien el bíceps es parte de los isquios sudales porque así se llama los isquios tibiales tan malditos porque nunca llegaron a la tira o nunca pasaron por la tira los isquios sudales lo que van a hacer es el bíceps flexión pero rota hacia afuera en cambio se ve tendinosis en la tira se hace flexión también pero rota hacia afuera por su disposición para que ven el hecho de la rotación a su nivel de o a su disco duro de ahí está veamos acá diferencias porque es importante cuando usted le toque trabajar con los pacientes qué búlculo voy a utilizar si usted quiere trabajar con un extensor o que trabajen los extensores de forma mucho más activa usted sabe que está el cuádriceps ¿no es cierto? usted sabe que está el cuádriceps ¿cuántos miembros son? 4 pero funcionalmente son 6 ¿ya? por lo tanto vamos a tener que los bastos si bien usted conoce bastos medial y lateral tienen un basto lateral superior inferior y van a verlo también si ven que yo me cae un punto más avanzado van a encontrar esa información que no les quiero meter más porque ahí hay información así que ahí no vamos a quedar pero quédense con esa dudita ¿ya? los bastos se dividen por porciones desde el punto de vista funcional si los bastos funcionan bien vean la cantidad de Newton o de fuerza que generan en relación al recto femoral y cuando yo he visto que trabajan fuerza en este caso de los cuádriceps lo he visto trabajar mucho a muchos colegas dando un espacio de ejercicio pero ¿cuál es el problema del recto femoral? si funciona pero ¿qué otra función tiene el recto femoral? el sol de cadera y ahí se disipa toda esa cosa si usted quiere es funcional hacer esto el paciente está perdiendo el ejercicio puede ser un poquito más funcional solamente haciendo extensiones trabajando con los bastos y en el caso de los flexores de rodillas vean la diferencia es bastante abismal ¿por qué creen ustedes que tenemos que tener más fuerza de extensión que la flexión? ¿por qué hay que buscar explicaciones para eso? ¿por qué los músculos extensores son más fuertes que los flexores? en un parámetro normal siempre vamos hacia adelante siempre vamos hacia adelante y hacia arriba tenemos que vencer la gravedad si usted quiere activar su ejercicio en este momento flexiona y si hubiera activado lo mío me descanso ahí se flexiona la rodilla entonces los extensores de la rodilla nos permiten estar contra la gravedad y permitir el movimiento muy bien hacia adelante y hacia adelante ¿vieron estos pláficos cuando vi que en el mundo? ¿no entendieron? en el libro en el mismo les voy a presentar esto para que entiendan más que nada lo nuevo o lo mismo que digo ya respecto a la rodilla lo que está acá lo que está acá es el máximo momento en este caso extenso el quadricep donde funciona más y aquí tenemos el ángulo de la rodilla cuando ustedes van al gimnasio y hacen esta máquina de el quadricep que está esa que tiene como el rollito adelante y los tiran ¿dónde tienen ustedes que hacer más fuerza? ¿al inicio? ¿al metro? ¿al final? ¿al metro? ¿al metro? ¿y esa misma máquina cuando están acostados ya se los que tiran a esa máquina que te deja vulnerar? ¿dónde hacen más fuerza? ¿en los que tiran al ciclo al medio o al final? ¿esas sensaciones o esa actividad también hay que tener cuidado? porque si yo no preparo bien o no adecuco en el ejercicio le puedo creer más daño al paciente que quizás beneficio si mi rodilla está más cercana a los 90 grados o sea desde los 90 hacia la extensión máxima mi momento de extensión si bien es alto va a ser más alto ¿dónde está mi mejor momento extensor? cuando mi rodilla está cerca a los 45 grados ahí estoy trabajando en el quadricep en un ángulo mucho más potente entonces en vez de llegar ahora del 90 a 60 bajo un poquito más y voy desde los 30 a los 40 por eso el ángulo de flexión va de los 30 grados hasta los 90 en la rodilla para no pasar si no dañar el tejido y acá estamos viendo lo mismo pero para los iciotibiales vean ¿cuál es el mejor momento flexor? los primeros grados de flexión en la rodilla está costado vulnerando ese ejercicio el primer momento en el que inicia es ahí donde está el mejor momento flexor y yo he visto que algunos le ayudan lo levantan llegan acá y después aquí empiezan a hacer ejercicio parte desde acá desde los 45 grados y perdieron todas esas fuerzas que pudieron haber generado antes es importante tener esto en consideración cuando trabajen por ejemplo como una persona de tercera edad si usted quiere que gane fuerza sin generar daño lo trabaja acá un poquito porque aquí sería que están todos los músculos activos con los trabajos de la caja para no generar esto porque si aquí yo parto o le pido que haga extensión en la rodilla desde los 10, 20 grados hacia lo último no estoy generando nada de fuerza pues estoy creando esta entienda ¿vale? ¿Cómo se hace la mejor sentadilla? No hay mejor sentadilla, hay variantes de sentadillas. ¿Qué podrían ustedes considerar ahora al momento de hacer sentadillas? ¿Lo harían para su familiar? ¿Que haga sentadillas? Sí, se puede hacer. ¿Qué tengo que tener en cuenta al momento de hacer la sentadilla? Esta es la frase que le han dicho yo a ustedes, que la rótula no pase la punta del pie. Está mal. ¿No tiene ninguna variación? Yo creo que mi rodilla todo el día pasa, la rodilla pasa siempre la punta del pie al bajar el calentado. ¿Qué tiene que tener en cuenta de la cara? ¿Qué tiene que hacer sentadillas? ¿Qué tiene que hacer sentadillas que la punta del pie no sobrepase la punta de los pies? ¿Qué tiene que hacer sentadillas? Lo que ustedes tienen que evitar ahora es que el paciente compense mucho. Y ya vamos a pensar que no hay que hacer tensiones profundas porque está dañando la rótula. Y tampoco el que no se va a hacer la extensión más o menos que va a dañar el menú. Pero eso igual lo que dice usted, la sentadilla que sea profunda en sí es una variable de la sentadilla. Pero hay gente que desde el principio trabaja en eso rango. Ya el cuerpo quizá no lo normaliza. Pero estoy hablando de un paciente en eso. Si usted trabaja muy deportista, porque tiene ya una base, quizá. Porque no sabemos cómo lo entrenaron al principio. Pero como la mayoría de nosotros vamos a trabajar con el 90% de pacientes que se lesionan jugando algo, o que el microlico le hizo algo, o estaba trabajando y se lesionó, a lo mejor no tiene una buena base y hay que proteger el químico. Si vemos que el paciente tiene potencia para seguir siguiendo un poquitín más, lo vamos. Pero esta sentadilla se se fijan acá. Y mientras más baja lo vamos, mayor fuerza de creación voy a tener acá en el medio de la rótula. Y ya sabemos, si hago una extensión profunda o extensión máxima, voy a dañar esa rótula. A lo mejor viene por un menisco en el caso de ustedes, o un ligamento. Y al hacer eso, lo que tenía es una cosa, pero... Y también lo que se dice así en el sentido, cuando hace una sentida, pongan los pies a la altura de tus caderas. O a la altura del hombro. Pero, o sea, no todas las personas tenemos la misma anatomía, entonces no todas van a tener la misma dimensión. Creo que es un punto fijo que se... O sea, que lo hacen del punto axilar. La idea es que se va a pagar con una apertura que no sea muy cerrada, porque queda muy inestable. Según y abierto, porque queda demasiado propenso a alguna lesión. Incluso creo que cuando... O sea, te ponen de pie y te hacen levantar los talones y como apretar los cachetes, las rodillas hacen una rotación. Los glúteos. Los glúteos hacen una rotación externa. Sí. Y ayuda también mejor la sentida. Ahí usted no hace cuenta que lo que estamos viendo ahora es lo fácil. ¿Sí? Y hay muchas variantes, muchas escuelas. Pero esto no va a cambiar, por más que me digan quizá activamente pensaba que para fortalecer el basto lateral, habría que hacer una extensión en la rodilla con una rotación externa. Y eso es lo que decía toda la escuela. Y a mí me enseñaron así cuando iba, no, ok, tu horario empieza a hacer. Y no, ahora se demostró que solamente trabajar, dependiendo del ángulo, tú estás trabajando más o menos un basto. ¿Ya no? Entonces ahí, es necesariamente decirle al paciente que hagas menos flexión, más flexión. Eso nos queda. ¿Ok? Y estimados, hasta acá, sería nuestra unidad de rodillas. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido un poquito más respecto a sus rodillas. Ahora sepan cuál es la rodilla, cuál es la mala, cuál es la mala. No te digo rodillas, ¿verdad? ¿Ya? Rodillas, manos, por ejemplo. Evalúen lo que han aprendido ahora con tus personas cercanas, si no le van a hacer nada. La frase. Vos presenté, metan manos y ustedes no van a aprender de la nada, chicos. ¿Ya? Para un mando que uno. Recuerden, para que no se olviden, antes de irnos, el próximo martes a las 9.40, próximo martes a las 9.40, acá, ojalá, se pone la misma acá, laboratorio de tobillo-pie. ¿Qué necesito para el laboratorio de tobillo-pie? Un tobillo y un pie accesible. ¿Ya? Saquen su mejor glamour en el sentido del cáncer. ¿Por qué? Porque los vamos a subir a todo poco. Y vamos a observar cómo está su distribución de cargas. ¿En el pie? Vamos a saber si usted ve en el teglano, que valga, que egipcio, que chaco, que se vea el triángulo. Y ahora, chicos, pongan atención. Recuerden que la próxima semana, miércoles, jueves y viernes, no hay nada, por eso estamos adelantando la hora de hoy. A las 9.40, el laboratorio, para poder trabajar tobillo-pie, porque no tenemos otro horario. Y también recuerden que en lo que es marcha, en la última evaluación, el profesor Daniel igual le va a dar más detalles, pero le pido de inmediato, el último laboratorio que hagamos de marcha, usted va a saber las fases, aunque algunos ya no manejan, pero van a saber cuáles son las fases, las dos fases, y eso lo que hay que hacer es un video. Le hago una especie de video informativo, donde usted explique que esta es la fase tan alta, y eso va a ser un trabajo correcto para el tercer práctico, porque no vamos a alcanzar a hacer el tercer. ¿Vamos a hacer la fase de grupo? Es grupal, no es grupal. ¿Vamos a grupal? No, no es grupal. ¿Vamos a grupal? ¿Vamos a grupal? ¿Vamos a grupal? ¿Vamos a grabar? ¿Ya? Pero el profe Daniel, el día viernes, vengan a la fase. Daniel, te estoy ayudando. Porque les van a dar los lineamientos de cómo va a ser el trabajo desde día, para que lo obtengan un par de semanas antes. Lleva tarde, se va. Lleva tarde, se va. ¿Tienen antes que a Nebro? Porque a Nebro vienen cobrando cosas. Ahí, martes, ya nos vemos. ¿El martes llegué? ¿El martes? ¿El martes? ¿El martes? Gracias por su atención. ¿Ya está hecho? ¿Verdad? Ya chicos ¿Votos? ¿Votos? ¿Votos?